La Vida Pueblo del Dios La Vida Pueblo del Dios Todo renace a la vida en la nueva creación La Vida Pueblo del Dios La Vida Pueblo del Dios Nueva ley, nueva alianza y la nueva creación La Vida Pueblo del Dios La Vida Pueblo del Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Septiembre 14 Y septiembre 15 El día de hoy se celebra Nuestra Señora de los Dolores Ahora como cae domingo Pues la celebración es la del 24 Del tiempo ordinario Pero no olvidamos esas dos grandes celebraciones Ya que el mensaje y el Evangelio Nos recalca la necesidad Y la importancia de la cruz Por ello tenemos dos símbolos muy importantes Tenemos esta pintura de la Dolorosa Nuestra Madre Santísima Abrazando a su Hijo Y este otro símbolo del lado de acá Es la cruz Les cuento que esta cruz Es una cruz histórica La madera oscura Con el crucifijo Esta es la cruz original La cruz procesional De esta iglesia de Santa Rita Desde sus comienzos en el 1913 Esta cruz celebra entonces De manera especial Con la exaltación de la cruz 111 años de historia Se le puso esta parte de acá Para resaltarlo Y una base Para poder utilizarla De ahora en adelante Pero recordamos nuestra historia Como parroquia de Santa Rita Desde nuestros comienzos Con esta cruz Lo viejo, lo nuevo Todo unido Proclamando un mismo mensaje Del amor de Cristo en la cruz El amor que estamos llamados a imitar Como el amor de nuestra Madre Santísima Reconociendo estos grandes misterios El hecho de que el día de hoy Se comienza oficialmente la catequesis Y la enseñanza a nuestros niños A nuestras familias Tomemos un momento de silencio Para pedir que la misericordia de Dios Este sobre todos nosotros Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Dios Todopoderoso Ten misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y llévanos a la vida eterna Amén Amén Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Cristo, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros Confiados en la gran misericordia de Dios Cantemos gloria con júbilo, con alabanza Sabiendo y proclamando que Dios ciertamente es glorioso Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasan los hombres y ama el Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasan los hombres y ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, glorificamos Te bendecimos y te adoramos Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Gloria, gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasan los hombres y ama el Señor Señor, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Jesucristo, tu único Hijo Señor Dios, Cordero del Hijo Uy hino del Padre Tú, que digas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú, que digas el pecado del mundo Nuestra sublimatiente Tú, que estás sentado a la diestra que se pierda de nosotros. Gloria, tu gracioso en el cielo, en la tierra, hasta los hombres se ha dado el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre, Amén, de Dios Padre, Amén. Gloria, tu gracioso en el cielo, en la tierra, hasta los hombres se ha dado el Señor. Oremos. Señor Dios creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Qué se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. 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 Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a luz sencillo, estando yo sin fuerza me salvo Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Arranco mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida Aminaré en presencia del Señor, en el país de la vida ¿Qué sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día Y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, por el camino, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestó, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Entonces, él les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después, llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Primero, primero se dirige a lo que la gente está pensando, lo que la gente dice. Y no pregunta a Jesucristo porque tenga una crisis de identidad o porque no sepa quién él es o porque no. Él tiene un propósito. La gente le dice, bueno, el apóstol dice que la gente quiere un profeta, Juan Bautista. Y después la pregunta dirigida hacia ellos, la pregunta dirigida hacia nosotros. Y tú, ¿tú qué dices que él es? ¿Quién tú dices que él es? Cada uno tiene que responder a esa pregunta. ¿Quién tú dices que él es? Pedro da la respuesta correcta, pero todavía no tiene el entendimiento de lo que significa esa palabra. Si puedes poner el Evangelio, Luigi. La respuesta que da Pedro, ¿cuál es? ¿Tú eres de él? El Mesías. El ungido. El esperado. El que va a salvar del pueblo de Israel. Muy bien, Pedro. Correcta es tu respuesta. Pero tu entendimiento de qué es lo que ese Mesías se supone haga, no es lo que he venido a hacer. Si seguimos, después que tú eres el Mesías, les ordenó que no le dijera a nadie por qué. Porque Jesucristo sabía que todavía no entienden la función de lo que él como Mesías vino a hacer. El entendimiento que el pueblo, la muchedumbre, y todavía el pueblo de Israel tendrá, muchos de ellos tienen ese pensar y todavía están esperando, porque no lo vieron en Cristo lo que ellos esperaban. ¿Qué esperaban? Pues esperaban una figura política, un gran conquistador, uno que iba a expander el reinado de Israel por toda la área, que iba a conquistar territorios, otros pueblos, formar un gran ejército, un gran general, un gran rey, un gran imperio, poder, gloria. Eso es lo que esperan y todavía algunos del pueblo de Israel están esperando ese Mesías. Se les pasó, perdieron la guagua o el autobús, como dicen por ahí, se les fue el tren. Y todavía están esperando según criterios humanos. Y por eso Jesucristo le dice a los apóstoles, miren, no digan a nadie todavía que yo soy el Mesías, porque primero tengo que aclararle a la gente lo que significa ser el Mesías según Dios lo ha querido, no según el pensar del hombre. Frase que después repite, estás pensando no como Dios sino como hombre. Después dice, luego se puso a explicarle, o sea que ahora está enseñando, él quiere clarificarles, enseñarles lo que significa ser el Mesías según la misión de la cual él fue enviado a planificar, no según la gente tiene el entendimiento. Le dice, empezó a explicarles que era, lean esa palabra junto que dice ahí, era que, era que, era que, necesario. O sea, que si es necesario no había otra manera, ¿verdad? Por necesidad tiene que ser así. Él va a empezar a explicar lo que significa ser ese Mesías, por necesidad definido por el plan de Dios. Tiene que ser así. Y si no es así, no es lo que es. Necesario, seguimos leyendo, que el Hijo del Hombre quisiera, padeciera mucho, sufrir mucho. Necesario. Eso debe dar eco, si nos adelantamos y vamos al Evangelio de San Lucas, el famoso camino de Maús, que en el camino de Jesucristo le está diciendo que era necesario que el Hijo de Dios sufriera todo lo que sufrió y al tercer día resucitaba. Esa misma enseñanza, que es el núcleo del carisma, el núcleo de nuestra fe cristiana, aquí la está enseñando que Jesucristo claramente dice, es necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los líderes religiosos, o sea, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, o sea, sufriera mucho, fuera rechazado, y después, ¿qué? Que fuera entregado a la muerte. Pero no se acaba ahí. Y al tercer día, ahí está el mensaje completo. El núcleo de nuestra fe, como cristiano, resumido en pocas palabras, puesta de la boca de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías que ha venido, por necesidad, necesario que sufra, sufrir mucho, padecer mucho, ser rechazado por las figuras, no solamente del pueblo, figuras políticas, las figuras religiosas, rechazado, condenado a muerte, y al tercer día, resucitar. Ese es el tipo de Mesías que Jesucristo es. No el que todavía se escucha de personas que quieren imponerle al Mesías una visión que no es la que él vino a hacer. Por ejemplo, en algunas iglesias cristianas se proclama el gran evangelio de la prosperidad. que si tú aceptas a Jesucristo como tu salvador, todo te va a ir tan bien y perfecto. Dinero, casa, carro, y... ¡oh, wow! tú sabes si estás en la iglesia correcta, si en esa iglesia se habla y se proclama del gran misterio de la cruz. Si estás en una iglesia donde le dan la vuelta a la cruz y tratan de evadirlo y no mencionan, no proclaman lo necesario que es el misterio de la cruz, pues estás en la iglesia equivocada. Y en esta iglesia romana, católica y apostólica, se proclama el gran querisma del Cristo, que era necesario como Mesías, que sufriera mucho, fuera rechazado, fuera condenado a muerto y después de la muerte, el tercer día, resucitar. Pero no te puedes enfocar en la resurrección todavía. No te enfoques solamente en el fruto final. El camino es importante porque es necesario ese camino para llegar a la resurrección. Como diría quizás en los comerciales de los Nike en mis tiempos, no pain, no gain, si no hay cruz, no hay resurrección. Necesario. Si no fuera suficiente, vamos a ver cómo reacciona Pedro y los apóstoles ante esta enseñanza. Entonces Pedro, el mismo que acaba de decir que tú eres el Mesías, que has proclamado ese gran misterio de fe, tú eres el elegido, el Mesías, el ungido, el Salvador, pero obviamente no tiene el entendimiento correcto al escuchar que Cristo le dice este Mesías ha venido a sufrir, a ser rechazado, a morir y dar su vida y al tercer día resucitar. Pedro dice, esto no va con mi cuento, esto no va con lo que yo entiendo el Mesías va a hacer. ¿Qué hace? Pedro se lo lleva a un lado para corregirlo porque se le pasó ahí al Mesías, como que no recibió el memo de lo que se supone que él hiciera y Pedro que sabe más que Jesucristo le va a enseñar lo que tiene que hacer. Ya sabemos qué pasa cuando a alguien se trata de pensar que sabe más que Cristo. ¿Qué hace? Jesucristo lo va a corregir, lo va a reprender. ¿Atrás? Pues estás pensando como los hombres, no como Dios. O sea que esto de necesario es parte de la sabiduría de Dios que al hombre se le hace difícil. Vamos a no excluir a las mujeres. A las mujeres también se les hace difícil. Hombres y mujeres sin discriminar. Levante la mano porque aquí le encanta sufrir. ¿No la vas a levantar? No, no. Levante la mano. ¿A ti te gusta sufrir? Vamos a llamar a un psicólogo para que le ayude. A nadie. El que piensa como piensan los humanos, pues vamos a evitar el sufrimiento, el dolor. Vamos a huir o a correr si podemos. Y como últimas, si tenemos que pelear, pues ni modo, peleamos, pero evitamos, no queremos sufrimiento, no queremos que... queremos paz y tranquilidad, armonía, nada de sufrir, nada... Pues esa es la manera en que estamos computados, ese instinto de sobrevivencia, pero también en ello limitado el pensar humano. Pero ese no es el pensar de Dios. El pensar de Dios va mucho más allá. Y el pensar de Dios incluye el sufrimiento, incluye la cruz. y el que te diga lo contrario es un falso profeta, no lo sigas, recházalo, repréndelo, como Cristo hizo, atrás Satanás. Pues estás pensando como los hombres y no como piensa Dios. El Dios que dice que es necesario que haya sufrimiento, que haya cruz. Y si hubiera duda, vamos a seguir leyendo lo que pasa después. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a toda la multitud, y dice, vengan todos acá, porque todo esto está pasando con los apóstoles nada más, y después con Pedro, y después los apóstoles. No, espérate, espérate, ustedes como que no entienden. Multitud, llamen a toda la multitud, vengan. Yo tengo que enseñarles a ustedes esto muy claro. No solamente a los doce, ahora está la gran multitud. Este mensaje es para todos, no solamente para los apóstoles. ¿Qué dice Jesucristo? El que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a sí mismo, al instinto básico de sobrevivencia, el evitar la cruz, evitar sufrimiento. Eso que es tan humano, eso que es parte de nuestra sobrevivencia, tienes que renunciar a eso. El yo sobrevivencia sobre los demás, ese yo tiene que morir. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, ¿y qué? Y me siga. No hay otro camino. ¿Es necesario el sufrimiento? ¿Es necesario el rechazarse a uno mismo y el sufrimiento que conlleva eso? ¿Es necesario tomar la cruz y seguirlo? Ese es el camino. Ese es el camino y según la voluntad de Dios, en su sabiduría, en su amor, en su bienestar por nosotros, es necesario la cruz. no nos gusta cargar la cruz, yo entiendo, porque a mí tampoco me gusta cargar con mi cruz, pero es necesario, pues no hay otro camino para la salvación que el camino de la cruz. Por ello, un día muy especial para recalcar este símbolo histórico, desde los comienzos de esta parroquia de Santa Rita, hemos estado cargando esta cruz, esta cruz de color marroncita, que en el día de hoy la hemos resaltado, y la hemos adornado, la hemos traído a los tiempos contemporáneos, pero es la misma cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Aquí vamos a profundizar un poquito más. Es posible, y el hecho que lo he recalcado en esta homilía, pues, seguro es así, que cuando tú ves la cruz, lo que ves es el sufrimiento, lo que ves es el dolor, lo que ves es lo que en verdad es, es un mecanismo de tortura, la cruz es un instrumento de tortura, de sufrimiento, de dolor, de sangre, de muerte. El decir que tome la cruz, pues, es que se ve feo, horrible, yo no soy masoquista, yo no quiero sufrir, necesario. pero cuando nos atrevemos a seguir el camino de Cristo, cuando nos atrevemos a tomar esa cruz, un misterio se empieza a revelar, pero el que no la carga nunca lo va a entender. ¿Y cuál es ese misterio? Que cuando uno ve la cruz, ya no lo que ves es el sufrimiento, sino lo que uno ve es amor, 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 tanto amor, que Él está dispuesto a dar su vida en amor por mí, en amor por ti. Nosotros tomamos la cruz, y seguimos a Cristo, no porque somos masoquistas, sino por amor, por el que tanto me ha amado, que inspira en mí, seguir ese ejemplo, y dar mi vida en amor, a los demás. Tu cruz es ser papá o mamá, toma tu cruz, y por amor, entrégate a tus hijos, a tus hijas. Entraste en sacramento de matrimonio, toma tu cruz, abrázalo, abrázala, y hazlo por amor, en las altas y en las bajas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, y en las malas, se sigue caminando con la cruz, pero por amor, no solamente un amor romántico, emotivo, lleno de sentimientos, la cruz es la manera en que se purifica, y se crece en amor, tú amas porque se siente rico, o cuando no se siente rico, sigues amando como un acto de la voluntad, como un compromiso, como un decir, tanto me amas Señor, que agradecimiento, lo menos que puedo hacer, es yo amar a mi esposo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis hijas, ese es el misterio de la cruz, y no hay otra vuelta, no hay otro camino, y es necesario, que el amor que cuando por primera vez sentiste, ante tus hijos, ante tu pareja, ante la familia, que con frecuencia ante la cruz, se siente amargo, se siente negro, se siente oscuro, se siente como sufrimiento, y estás cansado de tanto sufrir, porque no somos masoquistas, y estás por tirar la cruz al piso, toma la cruz de nuevo, pues ese es el camino de la salvación, por medio de la cruz, es que crecemos, por medio de la cruz, es que mostramos nuestro amor, un amor fiel, dispuesto a darlo todo, y si necesario dar la vida, porque la vida, Cristo la dio por mí, porque tanto amor, tiene Él por mí, pero ese gran misterio, no lo van a entender, a menos que estén tomando esa cruz, y caminando detrás de Cristo, siguiendo su ejemplo, yo les puedo enseñar, todo lo que yo puedo, en teología, con ejemplos, con razonamientos, pero esa verdad, solamente la podrán encarnar, y entender, en la medida que toman su cruz, se niegan a sí mismo, y siguen, a Jesucristo, y ustedes, ¿qué dicen, que Él es? Si tú entiendes, que es el Mesías, y entiendes, que es necesario, el sufrir, el ser rechazado, el ser condenado, el morir, y el morir al yo, entonces entiendes, que por amor, se da la vida, por amor muero a mi orgullo, por amor muero a mi falso yo, por amor muero a mi egoísmo, por amor me entrego, aunque me duela, porque en ello está el amor verdadero, en ello está Cristo, y cuando así lo hago, es el Cristo, que me está abrazando, desde mi cruz, y yo abrazando al Cristo, y en esa unión de amor, inspirado a dar amor, y dar mi vida, por Cristo, por mi familia, y por mis seres queridos, no hay otro camino, el que quiera seguirme, que renuncie a su falso yo, que tome su cruz, y que me siga, y que me siga, que es cuando se unidos cuando muero, y que en los ejemplos se pensaba, que viajaba la feble, y que era unäpuesto yo, que era esa unidad y una buena forma, y que se Lambaba, y que era unidad que nutrients, ayú con su comprehable, y que el tejidoiza siempre está Dios, nos ponemos de pie y en esta postura de ponerse de pie en que hacemos un acto el acto va a ser renovar nuestra fe y proclamar con toda libertad que es lo que creemos yo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador de la tierra de todos los discípulos y de los discípulos creo en un solo Señor Jesucristo y con Cristo de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado el amistro de la naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las figuras y subió al cielo que el Espíritu Santo y 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 el Espíritu Santo para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede al Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo reciba a mi nuestra feo y mi gloria creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo presentemos ante nuestro Dios nuestras súplicas por nosotros los cristianos por nuestra manera de vivir y de servir para que demos esperanza a los que sufren roguemos al Señor por los que cargan con la cruz de la soledad la opresión la pobreza el hambre desempleo y la enfermedad para que encuentren en nosotros con quien compartir su sufrimiento roguemos al Señor por la juventud de nuestra parroquia para que pongan su fe y confianza en Cristo y su iglesia y no en los vicios roguemos al Señor escúchanos Señor por nosotros y por nuestros nuestras familias y conocidos para que Dios abra nuestros corazones a su gracia abandonemos el pecado y practicando la justicia caminemos hacia la vida del amor roguemos al Señor roguemos al Señor por el descanso eterno de José Julia y Santo García la cual se ofrece esta misa oremos al Señor invito a que tomen este momento de silencio que reconozcan cual es la cruz que Cristo te esta pidiendo que tomes que en el morir al yo te puedas entregar en amor amor en Cristo amor por Cristo amor por tus seres queridos tomemos este momento para reconocer esa cruz para tomarla para abrazarla y renovarnos en este compromiso de fe Padre celestial recibe nuestra renovación en fe ya proclamada en el credo y nuestra entrega y renovación en amor al tomar nuestra cruz abrazarla abrazar al Cristo y en Cristo abrazar aquellos que nos has encomendado danos la fuerza para continuar y perseverar pues esto lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima la Dolorosa lo pedimos por el poder y la exaltación de la cruz pero sobre todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén se puede sentar y la chale lo pedimos y la chale ¡Gracias! 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 Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando siempre la alegría y la gestión tendrá el amor, cuando vive el confusión con nosotros es la sede de Dios. Amén, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Orar, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor a tu nombre, aproveche a todos para su salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y es necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo Amado, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe, elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de tu universo, Dios de tu Ele Jesucristo, sino que es fiscal a tu Groguense, que es el puedes ir al porcentual hoe, bendita, car fluorescite, al conforme a tu propio Señor, bendito es el que tiene en el nombre del Señor, hosana en el Cielo, hosana en el Cielo, hosana en el Cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptado tomó pan Y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Este es el sacramento de nuestra fe Salvador del mundo Salvador del mundo Salvador del mundo Tú que nos has liberado Por tu cruz y resurrección Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te presentamos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señores de iglesia extendida por toda la tierra Y así con el Papa Francisco, nuestro obispo, Gregorio Parks y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su castísimo esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Y juntos ante el Cristo Eucarístico aquí presente Nos atrevemos a decir al Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofendas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Líbanos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Señor nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Ofrezcámonos ese saludo de paz Gracias, papá el pecado del mundo Dios que va de vosotros en piedad Dios que va de vosotros en piedad el pecado del mundo Dios que va de vosotros en piedad el pecado del mundo Dios que va de vosotros el pecado del mundo en piedad la paz la luz del mundo en piedad el pecado del mundo en piedad Este es el Cordero de Dios El que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy tino de que entres en el caso Pero una palabra tuya va a ser el Cuerpo de Cristo Nuestra sangre lleva a todos a la vida eterna Nuestra sangre de Cristo Nuestra sangre lleva a todos a la vida eterna Nuestra sangre lleva a todos a la vida Nuestra sangre lleva a todos a la vida Nuestra sangre lleva a todos a la vida Amén 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 ¡Gracias! 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 Oh Dios, que en mí crea un corazón, un corazón puro. Piedad de mí, Señor, por tu voto, por tu inmensa compasión borra mi culpa. La paz de todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, que en mí, oh Dios, que en mí crea un corazón. Corazón puro. Corazón puro. Pon en mí un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, que en mí, oh Dios, que en mí crea un corazón, un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación. Mantén en mí un alma generosa. Venceré a los malvados tus caminos. Que en mí, oh Dios, que en mí crea un corazón, un corazón puro. Dios, que en mí, oh Dios, que en mí crea un corazón, un corazón puro. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir. Lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse para varios anuncios. La segunda colecta fue para ayudar a los fondos de San Vicente de Paul. En la salida también hay unas bolsitas azules que pueden llevarse para traer alimentos el próximo domingo. Y aquí Ana va a hacer todos sus anuncios. Ok. Ustedes lo pidieron y nosotros los escuchamos. Hoy estaremos compartiendo información. Gracias, Padre. Sobre las sesiones de estudio bíblico para adultos. Aquí en la iglesia nos vemos, después de que chequeen a sus hijos en sus grupos, nos vienen y nos encuentran aquí a eso de las 2 y 40. Este miércoles tenemos dos sesiones informativas. Una es para todos aquellos que tengan niños de 7 años o más, que necesitan ser bautizados. Es importante que vengan a esta sesión el miércoles. Esto va a ser en español, después de la misa en español. También vamos a tener un entrenamiento para las familias que quieren ayudar con las misas que el Ministerio de la Familia va a estar organizando el quinto domingo de mes, que no es todos los domingos. Si ustedes quieren participar en estas misas, por favor vengan el miércoles también. Nos vemos aquí en la misa en español a las 6 y cuarto. Y luego vamos a tener ese entrenamiento. Ese entrenamiento va a ser en inglés y en español. El entrenamiento es aquí, Rica, la sesión de Rica va a ser en los salones de ahí de Faith Formation. Un aviso importante que quiero hacer es que por favor no muevan los conos que están afuera en el estacionamiento para estacionarse. Esto es por la seguridad de todos. No se estacionen en las áreas que no se deben estacionar, para que cuando salgan las familias a llevar a los jóvenes y a los niños a sus aulas, no estemos complicados y no vayamos a correr ningún riesgo. Gracias. Un aplauso a Ana. Buen trabajo. Los otros anuncios que tenemos es el peregrinaje a Acacia. Todavía estamos esperando 7 personas para entonces poder hacer este viaje realidad. Les pedimos que por favor oren por Rita, nuestra secretaria. Están pasando unos procedimientos médicos y a consecuencia tenemos que hacer cambios, ajustar a esa realidad. Por el mes de septiembre las horas de oficina van a ser de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El boletín dice desde las 8 y media, pero no va a ser posible. Va a ser de 10 a 1. De lunes a jueves, 10 a 1. Así que si necesitan algo de la oficina, vayan a esa hora. Ya después que pasemos el mes de septiembre y podamos reajustarnos, mis intenciones es poder abrir los miércoles en la noche y los domingos durante la misa. Pero por ahora tengo que pasar esta gran crisis. Por favor, oren mucho por Rita y por su salud para que podamos entonces proceder como parroquia y ella proceder con su salud. El próximo fin de semana tenemos con la intención de promover vocaciones en nuestra comunidad va a estar la hermana Isabel, que es una hermana de la comunidad de hermanas de Marianas de Schoenstedt. Así que vendrá con su velito, su vestidito, muy bonita. Ahí queremos plantar semillitas en los corazones de nuestra juventud y considerar el llamado a la vida religiosa. Habrán dos momentos en el fin de semana que ella estará compartiendo su testimonio. En español lo vamos a hacer en la misa del sábado a las seis y en inglés en la misa de las nueve de la mañana el domingo. Así que si gustan conocer a la hermana Isabel, esas son las oportunidades para entonces escuchar su testimonio y fomentar vocaciones en nuestra comunidad. Misa de sábado en español a las seis, misa de domingo en inglés nueve de la mañana. No puede quedarse a la misa de las una porque tiene que volar y de aquí sale para Alemania. Así que no le da tiempo estar aquí para la misa de las una. Este viernes comenzamos el programa para jóvenes de middle school y high school. Es un programa que queremos para complementar el ministerio de las familias. O sea que los domingos la familia entera viene y en todas las edades tenemos algún programa para los papás, para los niños, para los middle school y high school. Complementando el programa de los ministerios para familias los domingos vamos entonces a tener el programa juvenil mariano, un enfoque con la persona de María para ayudar a formar a individuos, a crecer a ejemplo de nuestra Madre Santísima. Este programa para los jóvenes de middle school y high school será entonces los viernes a las siete, comenzando este viernes. registrarse, el código está en el boletín. Agradecemos a todos los que trabajaron en el picnic el sábado pasado, la pasamos muy bien. Tenemos venta de comida, le agradecemos al... Ya lo dije. Agradecemos a Cursillo por organizar hoy el de las comidas. De comidas de venta van a tener tacos, enchiladas, postres, flan, chicharrones, preparados, refrescos, así que después de la misa también están invitados a un rico almuerzo. Invitamos ahora a los catequistas que se pongan de pie y que vengan acá al frente para orar sobre ustedes en agradecimiento por ese acto de tomar la vida, el sacrificio. Pónganse aquí al frente mirando hacia la congregación que la comunidad el día de hoy va a pedir por ustedes en ese gran acto de exaltar la cruz un paso atrás, arribita, para que todo el mundo los vea. Muy bien. Todos los que son catequistas, asistentes a los catequistas y sustitutos de los catequistas, por favor vengan al frente. Denle un aplauso a estas personas. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a ustedes por ayudar a las familias, por ayudar a los padres a cumplir su misión de educar a los niños en la fe. Sigue siendo la responsabilidad de los padres, no de los catequistas. Ellos están aquí para ayudar a los padres a criar a los niños en la fe. Ellos no son los papás. Bueno, quizás tendrán sus propios hijos, pero en referencia a catequistas están aquí para ayudar a ustedes padres. La responsabilidad queda en ustedes y le agradecemos ese gran acto de levantar esa cruz en alto, morir al yo y dar esa vida en sacrificio, en amor por nuestros propios niños. Fogámonos todos de pie y vamos a extender nuestra mano hacia ellos. Ahí viene uno más. Si alguien se inspira a ser catequista en el día de hoy, pues toma un paso al frente y vaya al frente para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga. Agradecimiento por ese gran acto de amor que hacen por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestros niños. Que Dios Todopoderoso dé la fuerza. Y pedimos que ese Espíritu Santo que fue dado a ustedes en el bautizo y llevado a niveles más profundos de su alma por medio de la confirmación. Sea el Espíritu ahora que se active con sus dones, sus siete dones del Espíritu Santo, con sabiduría, inteligencia, conocimiento, saber del bien, del mal. Y que sean inspirados en cada formación que dé cada tema que den de catequesis. Sean inspirados por el Espíritu Santo y instrumentos de su amor. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un aplauso a estos catequistas. ¡Gracias! La familia que se lleva, que trae y se lleva la Guadalupe. La familia que trae y se lleva el Cáliz. ¿Tenemos a alguien? Todavía. A usted se le va a encomendar el Cáliz para que oren por vocaciones a la vida religiosa, en su propia casa, Y quizás en su propia vida Nunca sabes, ahí llévese en el cáliz Y aquí en la Guadalupe para que los sigan caminando Esa virgencita que camina por los terrenos de esta parroquia Para cuidar y proteger El Señor esté con ustedes Y que Dios Todopoderoso los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz Y aquí en la Guadalupe para que los sigan caminando Poder, Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo